Ya estoy hace casi 9 años ya, arranqué jugando de 8, después jugaba de 8 y de 5, después jugaba de 5 y de 2, de 5 y de 2 y bueno, antes de entrar a inferiores ya quedé de 2 y bueno, y de ahí hasta ahora sigo ya, quedé de 2. No me gusta llevar mucho pelotazo, pero lo que me pide el técnico trato de hacerlo, pero a mí mis características, lo que más me gusta es salir jugando y tratar de abrir la cancha, hablar y tratar de salir jugando. Con todos los técnicos siempre se aprende algo nuevo, este año estuve muy poco con Daniel Messina que es el técnico, pero es un gran técnico que se aprende mucho con él, yo no tuve la suerte de estar mucho con él, bueno, tuve la suerte de estar acá en reserva. Entramos en novena, estuve con Ricardo Lasval y él me guiaba mucho y así también fui aprendiendo para no cometer los errores que tenía y bueno, la verdad que después pasando los años con Cristian Manfredi, con el Luis Villalba y siempre se aprende, todos los días en el entrenamiento se aprende algo nuevo para no tener el mismo error. La verdad de defensores centrales, Eder Balanta es un muy buen jugador y Germán Pesela también me gusta porque en las inferiores lo veía jugar y salía mucho jugando, como me gusta jugar a mí. Lo mismo que Eder Balanta también y eso es lo que me gusta a mí, tratar de salir jugando. Yo perdí a mi papá y a mi mamá, los perdí de chicos a los dos y la verdad que bueno, me hizo muy bien ponerme de novio y tuve la suerte de encontrar a alguien que me acompaña a todos lados, con mi suegro, mi suegra y mi novia que me ayudan un montón y me acompaña a todos lados. Y cuando estuve en el momento que estuve muy mal, yo hace dos años perdí a mi papá y ellos me acompañaron a todos lados y eso fue algo que me hizo salir mucho adelante, que yo no tenía muchas ganas al perder a mi papá y a mi mamá, pero gracias a mi novia y todo eso salí adelante. Una mención como en el club te eligieron uno de los mejores jugadores de inferiores, teniendo en cuenta que sos defensor y quizás podrían haber elegido un delantero u otro jugador. Sí, la verdad que eso es algo muy lindo y sí, yo desde que perdí también a mi familia, arriba era como mi segunda casa, porque yo estaba en la pensión cuando me pasó eso y la verdad que me ayudaron mucho, el club me ayudó un montón, me apoyaron un montón en la pensión, en los técnicos, todo y eso me hizo salir adelante. Y bueno, la cuestión de salir mejor jugador fue algo hermoso, contarle a mis familiares, a mi novia, a mi suegro, contarle que salí, era algo muy lindo. La primera sería algo ideal y soñado, más por toda esa lucha que vos estás diciendo que te costó. Sí, es una lucha de todos los días, pero es algo que mi papá de chico me acompañó siempre y lo quiero hacer por él y por la gente que siempre me ayudó después que él no estuvo conmigo, por mi novia, por todo eso que me ayudó un montón y quiero hacerlo por ellos y porque el fútbol es lo que más me gusta de chico. Yo día a día trato de aportar todo para poder estar en una pretemporada con la primera, que gracias a Dios tuve la suerte el año pasado de hacer también la pretemporada, pero bueno, ahora también dando el máximo, jugando en reserva para que Ramón me vea y ojalá me cite para hacer una pretemporada. En España se habló de que Valencia mandó gente para que te vea, que te estaban siguiendo desde el Mundial, esto vos lo sabés, ¿te llegó algo? ¿Qué pensás de esto? No, la verdad que eso es algo que me enteré recién ayer, pero la verdad que yo ahora en mi cabeza de tratar de todo para cumplir mi sueño que es jugar en la primera de River, que es lo que más quiero. Eso después lo manejará mi representante y eso, pero yo tengo mi cabeza en tratar de debutar y de cumplir mi sueño en jugar en la primera de River.